Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de cambiar a nuestro vídeo. Sila Turko lo ha dejado la serie Emanet, pero sus amigos de la serie no la van a dejar. Todos se extrañaban mucho. Por eso conocieron a Beryn Demirkaya, Neslian Vicer y Gilal YLDZ y lo añoraron. No sabemos si hay una razón para esta reunión. ¿Harán que Silas regrese a la serie? ¿O fue solo una coincidencia? Lo veremos pronto. Fueron muy honestos cuando actuaron juntos en el drama. En cualquier caso, Silas nunca ha sido tan frío y caprichoso como los protagonistas clásicos. No distinguía de estatus y se convirtió en un actor muy cercano a los extras. Por ello, el equipo de la serie se mostró muy molesto por la partida de Sila. Aunque no los apoyo abiertamente porque todavía están en el drama, Sila sabe que la apoyo. Esto incluye a Alil Ibrahim. Según la información recibida, todos, incluido Alil, estaban presionando al equipo de producción para que aceptara las condiciones de Sila y la trajera de regreso. La temporada 3 de la serie será una temporada de conflicto armado y hostilidades, en lugar de una historia de amor. En la tercera temporada, Alil Ibrahim se queda solo sin Sila. Esperamos que Sila regrese. De lo contrario, Emanet perderá mucho. Nos encantaría que compartieras tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.